Hola, soy Miguel Ángel Moya, portero del Atlético de Madrid, y hoy estoy presentando mi guante de esta temporada en solo porteros. Ya tienes tu guante nuevo de Rinat, has escogido colores muy clásicos, explícanos un poquito qué es lo que has modificado sobre el guante de serie y por qué estos colores. Muy bien, bueno los colores evidentemente el año pasado ya jugué todo el año con palma negra, fui un poquito reacio año y medio atrás porque no estaba muy convencido a lo mejor de que la palma negra fuese idéntica a la blanca, pero a lo largo de pruebas y pruebas y guantes y guantes, hoy en día se puede decir que prácticamente la negra está a la altura de una blanca, entonces es un tema de color, de manías o de gustos. A mí me gusta más ya la palma negra, creo que de manera un poquito visual me parece mucho mejor, también hay que decir que a la hora de entrenar un guante que usas día a día, siempre parece que está mejor, porque al ser negro no ves ni suciedad y prácticamente rotura, entonces te da como un poquito más de vidilla. En cuanto a los colores, pues bueno, este año sabía que había una camiseta negra, con un detalle también en rojo, entonces también nos ha venido fenomenal, al fin y al cabo el negro también pega prácticamente con todo, para ir siempre un poquito conjuntado, y ya más puramente en el guante, este año pues me he decidido por el uno clásico, estuve probando unos cuantos, pero este fue el que más me gustó, es un guante muy ergonómico, aunque parezca muy vasto por la parte de arriba, este prácticamente no se percibe, es un uno en un relieve pues bastante importante, porque no viene a la altura del guante, sino un poco más, pero prácticamente no se nota. Y respecto al guante de serie, con el guante que llevo yo, pues he hecho, digamos, dos cambios, como es el que dice, o tres, y uno sería, pues el dedo gordo lo he aligerado un poquito, tal vez era un poquito duro a mi percepción, y le hemos quitado a lo mejor una costura de dureza, después en esta parte de aquí el guante llevaba la costura de la palma de arriba hasta prácticamente un centímetro por aquí, entonces lo que he hecho es dejarlo como el evolution del año pasado totalmente recto, para que la mano, digamos, a mi modo de ver y de sentir el guante, sentirlo un poquito más libre, y la última también es la palma, que el uno clásico viene con una palma, una palma de una grandísima calidad, como también la que llevo yo, pero me siento más cómodo con la que he puesto yo, porque pruebo un par de palmas y digo, esta me gusta, entonces después no me quedo con los nombres, pero para eso está Rinat detrás, para échame una mano. Uno trabaja con una marca especialista y no una marca que fabrica guantes igual que fabrica chandals. Sí. Conoce a los porteros y seguro que os saben asesorar para daros el... Totalmente, lo importante es sentirse cómodo con el guante, y desde que empecé con Rinat así ha sido conmigo, entonces y el hecho de también poder modificarlos un poquito a mi gusto y necesidad, pues es uno de los motivos clave de que formemos un equipo. Si en guantes eres muy clásico porque llevas un modelo en color negro, en botas te hemos visto estos primeros partidos con el Atleti con la maquista obra, una bota que destaca por todo lo contrario. ¿Qué opinas de este cambio de la ONAIC al fútbol con una bota tan alta? Bueno, pues estaba por ver, desde fuera la primera vez que lo vi me gustó bastante, otra cosa era probarlo. Tengo que decirte que el primer y el segundo día interiormente pensé, no me puedo poner esta bota, esta bota se puede pedir también sin la tobillera, por llamarlo de alguna manera, y los dos primeros días, no es que no me sintiese cómodo, sino era la falta de costumbre, esto es estrecho, para pasar el pie al principio es un poco complicado, al fin y al cabo acaba cediendo, pero lo bueno es que acaba volviendo, es decir, no es como un cuello de una camiseta que si lo abres mucho después se queda, no coge ningún tipo de vicio, siempre está así sujeta, y la verdad que va muy bien, después la bota prácticamente no tiene casi nada, notas el pie muy suelto y yo estoy muy contento, es una bota que va muy bien.